El día de hoy el Departamento de Policías de Los Ángeles pide la colaboración del público para localizar a un individuo que golpeó a Gabriel Ortega de 57 años, quien murió de sus heridas. El ataque sucedió en este McDonald's en el área de Hollywood el 18 de junio, donde Ortega presenció a un hombre gritando y golpeando a un niño de tres años, y sin pensarlo dos veces, se metió para que el niño no sea agredido. No haría lo mismo porque todos somos seres humanos y tenemos derecho a defender a los demás, si son buenas personas, porque es un niño. De acuerdo con las autoridades, Ortega le dijo al hombre que deje al niño en paz, pero este respondió con un puñetazo en la cara de Ortega y huyó del restaurante. Si son muchos, pues sí, llamaría, pero si es solo uno, obvio que me metería. Tras el ataque, Ortega reportó el incidente a las autoridades. Dos días después fue internado con fuertes dolores de cabeza y vómitos, falleciendo el 14 de julio. Él por querer ayudar perdió la vida, entonces es complicado. La oficina del médico forense determinó que Ortega murió de un fuerte trauma en la cabeza, convirtiendo el ataque en homicidio. Porque es un menor y no es comparación con otra persona grande. El sospechoso fue descrito como un afroamericano de 30 a 45 años de edad, de 5 pies 9 pulgadas a 5 pies y 11 pulgadas, de 175 a 190 libras, con pelo negro y ojos cafés. De acuerdo con clientes y empleados de este restaurante que no quisieron hablar ante nuestras cámaras, Este restaurante tiene serios problemas de seguridad, ya que a diario es frecuentado por cientos de clientes, incluyendo personas con problemas mentales y vagabundos. Esa es toda la información que les tengo desde Hollywood. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.